Sentimiento y Atención Junti Rivera Mónica Rupert Escúchame por favor, ya basta de discutir No debemos pelear, no por favor Nuestro ya no da más, tú y yo no nos comprendemos Será mejor decirnos adiós para siempre Ahora quedas libre, libre quedo yo En busca de tu destino, yo iré por el mío Ahora quedas libre, libre quedo yo En busca de tu destino, yo iré por el mío En busca de tu destino, yo iré por el mío Ahora somos libres Tú por tu camino Y yo por el mío Cada uno por su lado Escúchame por favor, ya basta de discutir No debemos pelear, no por favor Nuestro ya no da más, tú y yo no nos comprendemos Será mejor decirnos adiós para siempre Ahora quedas libre, libre quedo yo Ahora quedas libre, libre quedo yo En busca de tu destino, yo iré por el mío Ahora quedas libre, libre quedo yo En busca de tu destino, yo iré por el mío En busca de tu destino, yo iré por el mío Buscaré un nuevo amor Que acepta quererte a mí Dios mío, ayúdame Decirlo que seas feliz Buscaré un nuevo amor Que acepta quererte a mí Dios mío, ayúdame Destino que seas feliz Estudio Joy Music Incomparable Grabando en vivo Para mis amigos The Will Music Willy Paris The Big Paris Cultivando lo nuestro Como San Mateo Mónica Quechamere, quechamere Bacán, bacán Cinturita, canerita Mónica 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 Mónica